Hola, hoy estamos en un nuevo vídeo de JJ. Vamos a ir al monte Abanto. No os lo perdáis, es una ruta super guay con unas vistas increíbles. Nos vemos de senderismo con JJ. Se trata de una ruta circular de aproximadamente 13 kilómetros y 500 metros de desnivel que arranca en la casa de la cueva, en la localidad de Peguerinos. Desde ahí comenzaremos a caminar y la ruta nos irá regalando fantásticos miradores antes de llegar al mirador de Cuelgamuros, que nos regala una vista fantástica y espectacular al valle del mismo nombre. Muy cerquita el refugio de la Naranjera y desde ahí comenzaremos a ascender hasta el monte Abanto con 1753 metros. Pero antes también disfrutaremos de las vistas de otro mirador que nos regala también unas fantásticas vistas de la cara oeste del valle de Cuelgamuros. Comenzaremos el descenso desde Abanto y llegaremos a la Cruz de Rubens que también nos regala unas fabulosas y majestuosas vistas al monasterio del Escoria. Y desde ahí ya iniciaremos el regreso al punto de inicio y fin de esta apasionante ruta que espero que disfrutéis y que os guste mucho. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pues aquí en este mirador tan espectacular es donde nos vamos a tomar el... ¡Cabuelito! ¡Adiós! 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 Bueno, pues ya hemos tomado el cafelito y continuamos con la ruta. Es que ya se me lo conozco, te lo dejo. Pero cuando es necesario, recoge. Te conozco. Y nos encontramos en la zona conocida como Las Damas, un entorno fabuloso en el que podemos descubrir numerosos bunkers de la guerra civil, ya que esta posición muy posiblemente estaría enfrentada a las que tenemos allí en Cueva del Oriente, Peñas Blancas, que está un poco hacia el otro lado, y el Cerro de la Salamanca. Y el Cerro de la Salamanca es roto, pues horas. Luego vamos a ver en la maliciosa baja. Bueno, Toña, ¿y dónde nos encontramos ahora mismo? Pues estamos en el Mirador de la Naranjera, viendo unas vistas espectaculares a la Cruz de Los Caídos. Sí. Efectivamente. Una maravilla. Una maravilla, totalmente. Además, vimos allí al fondo también el embalse de La Jarosa. De La Jarosa, en Guadarrama. Ese es el embalse de La Jarosa. ¿Ese es el embalse de La Jarosa? ¿Ese es el embalse de La Jarosa? ¿Ese es el embalse de La Jarosa? ¿Dónde va usted? Aquí arriba. Sí, Mario Montañé. Otro niño. Otro, otro. Hay que tener cuidado, ¿eh? Lo dicen que tú, JJ. ¿Estás en la cota? Sí, sí. Ya me quieres un embalse de la montaña. Estamos corriendo por encima del pico. ¿Es un prejuicio? Sí. Lo que pasa es que está. Qué pena, ¿eh? Sí, sí. Se ha caído todo el porfao, sí. Se ha caído todo el porfao. Sí. Es una pena. bueno hombre a unas malas pero poco a poco está hecho una pena así bueno a ver mario ha visto que refugio si antes estaba cubierto pero ahora ya pues mira es una pena resbala mucho el vértice de san juan el vértice de juan donde estamos mario en el vértice de san juan el vértice de juan y juan está aquí de san y la chica no le muestra la cruz de canto es verdad la primera que pasada claro y se ve aquí nunca he visto de canto porque era imposible verla es que cosa más bonita y además desde esta perspectiva aquí vemos el otro lado claro hola qué tal hola senderistas ya estamos en el monte abanto mil setecientos sesenta y tres metros hay unas vistas increíbles del pueblo aquí y las montañas efectivamente mira sí y no no y ah ah Vamos atrás el monte Abantos y nos dirigimos hacia la Cruz de Rubéns. Y es que la historia de este emblemático lugar se remonta al año 1595, cuando Felipe II ordenó instalar tres cruces en las cumbres de Malagón. Quiso de esta manera señalizar los tres lugares desde donde el monarca disfrutaba de su particular paraíso terrenal. Años más tarde, ya en tiempos de Felipe IV, subió el ilustre pintor Rubéns, acompañado de Velázquez, con la intención de realizar un cuadro del monasterio que plasmará la panorámica que tanto adoraba Felipe II. Posteriormente las cruces desaparecieron hasta que en el año 1968 volvieron a ser colocadas en los mismos lugares. ¿Qué tal amigo? Voy aquí con mi amigo Mario y estamos cerrando ruta ya, ¿verdad Mario? Sí. Así que sobre impresionado os dejo el perfil de la ruta y en la zona de comentarios el track de AutorActive y Wikiloc. Y ahora Mario os va a contar qué le ha parecido esta ruta, ¿verdad Mario? Sí. Venga, cuéntanos. A mí me ha parecido, pues con unas vistas preciosas, una ruta de ocho horas, preciosa. Ha habido una nieve, ha habido nieve que ha sido muy divertido. Sí, sí, sí. Pues ya solo quedaría despedir la ruta. Hola senderistas, ya hemos terminado esta ruta. Espero que os haya gustado. Espero que os haya gustado. No olvidéis suscribiros. Suscribiros y nos vemos en un próximo vídeo de senderismo y campismo con JJ. Ahí está. ¿Y dónde está Juan? Que Juan no ha salido hoy en el vídeo. ¡Hijo de que me ha quitado el puesto! Estáis llorando. Pero es que Mario lo hace mucho mejor, Juan. ¿Dónde va a parar? Lo siento Juan, para el siguiente vídeo. ¡Hala, hasta luego senderistas! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego a los que me ha quitado el puesto! ¡Ja, ja!